Música En esta ocasión vamos a ver un tema que lo he grabado varias veces y el título es ¿Por qué se enferman las mujeres y algunos hombres? Un filósofo griego escribió hace tiempo, si alguna vez sucede que te rebasas a ti mismo por querer complacer a otra persona, ciertamente has perdido tu plan de vida. Cuando uno trata de complacer a quienes, a otras personas y en el objetivo de que estén bien ellos, ¿Qué hago? ¿Dejo sin hacer mis propias cosas? ¿Por querer complacer a quienes? A otras personas. Entonces, hay un pensamiento que dice, Jesucristo cuando veía a un paciente venir a él a consultarlo era como vivido al ver a una persona enferma pero él veía que había un problema mucho mayor que lo que le constaba el paciente más que su artritis, su asma, su cáncer, su enfermedad que tenía había un problema mucho mayor que el sufrimiento corporal. ¿Qué había? Vio síntomas de un problema más profundo. La aflicción externa, o sea, el problema que la persona estaba teniendo su problema externo era como resultado de un corazón enfermo, que se requiere de gran sabiduría para curar la diabetes, la artritis, el asma, por medio de ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La mente. ¿Se requiere cómo? Gran sabiduría. Para curar la enfermedad usando ¿Qué cosa? La mente. Pero muy pocas personas comprenden el poder que ejerce la mente sobre el cuerpo. Y ahí está, o ahí radica la diferencia en el manejo de un paciente. Que cuando uno va con el médico lo tratan con pastillas que bajen el colesterol, los triglicéridos, que bajen la glucosa, la presión, el dolor. Pero, dice, se requiere gran sabiduría para tratar de curar esa enfermedad usando la mente. Una gran cantidad de los problemas que los humanos sufren, ¿Dónde se originaron? ¿Dónde iniciaron? ¿Dónde empezaron? ¿Dónde? ¿Dónde? En la mente. ¿Por qué las personas no se sanan? Porque quieren sanar lo que creen que están enfermos, ¿no es cierto? Lo que van a consultar. Pero el origen de su problema, ¿dónde está? En la mente. Por eso, son enfermedades que pueden ser curadas únicamente, si primero, ¿qué restauro? ¿Qué restauro? La mente. Entonces, la razón por la cual los pacientes, yo he visto que no se van a sanar aunque sean vegetarianos, le decía un paciente ayer, aunque sea usted vegetariano, aunque haga ejercicio, su azúcar no se le puede normalizar mientras no corrija la causa de su problema. ¿Y dónde está la causa? ¿Dónde? En la mente. Por ello, las mujeres suelen presentar problemas de estrés mucho mayores que los hombres. Por eso sufre más de depresión, más problemas graves. Y una de las razones es porque la mujer usualmente hace un montón de qué? De cosas, ¿no? O sea, la mujer araña, yo le digo, ¿no? Está en todo al mismo tiempo. Además, son las que se quejan de sus problemas de salud. Por eso es más frecuente las mujeres, ¿verdad? Se quejan de lo que le genera el estrés. Lo clásico es problemas gastrointestinales. Colitis, reflujo, gastritis. Problemas del estómago. En las mujeres refieren un 15% de ansiedad y los hombres solo un 3%. ¿Por qué las mujeres sufren más angustia, más ansiedad, más depresión? Porque los hombres usualmente nos enfocamos a lo que nos afecta directamente. Pero las mujeres, ¿qué hacen las mujeres? Agarran con problemas de gente que ni conoce, ¿no? Están sufriendo por los demás. Por eso en México las mujeres se infartan más que los hombres. Les da más cáncer, más embolias, más problemas de diabetes, más infartos al miocardio. Por ello, a veces yo pregunto, ¿no? Aquí en la clínica, usualmente las personas que más se interna son mujeres. Una señora yendo en el avión, cuando tú vas en un avión, te dan unas instrucciones que hacer cuando el avión despega, ¿no? Que hacer en caso de emergencia. Y al final, la señora le cuestionó a la aeromosa, ¿por qué usted dijo que ante una descompresión y no oxígeno en la cabina, caería una mascarilla del techo? ¿Por qué usted dijo que tendría que ponerse lo primero a ella la mascarilla y luego a su hijo? ¿Por qué eso era ir en contra del suicidio maternal? Porque la madre, ante esa emergencia, ¿en quién empieza primero? ¿En quién empieza primero? En el hijo. ¿Por qué primero a mi hijo y luego yo estaba equivocado? La sobrecarga le contestó. En su esfuerzo por ponerse a su hijo, ¿usted qué pasó? ¿No estará en condición de respirar y perder el conocimiento o falta de oxígeno? ¿Y no estará en condición de ayudar a quién? A su hijo. Estos elementos que encuentro en muchas mujeres y en muchos hombres también, porque no es exclusivo de las mujeres, es que el instinto maternal es tan poderoso que relega a planos secundarios sus bienestares, físicos, mentales y emocionales. Y siempre están dispuestas a llevar relaciones abusivas de gente que las necesita, ¿no? Llevando cargas que no les corresponden. Con problemas que no le tocan cargar. Entonces el cuerpo, la mente y el espíritu sufren, porque están preocupadas por esa persona cargando las cargas, que en vez de cargar las sellas, ¿quién las carga? Yo, ¿verdad? Y la persona que tiene que estar preocupada por las cargas, ¿cómo creen que están? ¿Cómo están? ¿Feliz? De la vida. ¿Bien? Tranquilos. Sabiendo que yo voy a cargar con la preocupación, con la mortificación, con la deuda, que como no quiere pagar, yo la voy a pagar. O sea, ya que permiten que estos instintos gobiernen lo que es la razón. En nuestro cerebro tenemos el área de la razón, que es la zona de la frente, la zona prefrontal. Aquí se controla lo que es el juicio, el dominio propio, las decisiones conscientes. La zona media es el corazón. Dice, el corazón me es engañoso, están los impulsos, los instintos, las pasiones. Este es el motor del carro, la zona frontal es el volante del carro. O sea, hay que tener pasión, hay que tener impulso, pero hay que solo dirigir usando, ¿qué cosa? El razonamiento. Por ello, la Biblia claramente nos da un consejo bien importante. Dice la Biblia. Porque cada uno, ¿qué tiene que hacer? Cargar con sus propios problemas. Cargar con lo suyo. Pero muchas personas, ¿quién cargan? Cargan al marido, cargan a la mujer, cargan a los hijos, a los nietos, los yernos, los... Bueno, cargan un montón de gente. Y luego les duele la cintura. Les da escoliosis, les duele el hombro, les duele la nuca. Les duele la presión, el azúcar, porque andan cargando un montón de gente. Cada persona es responsable de llevar su propio equipo. A veces Dios nos pedirá que llevamos la carga de alguien. Pero al final de cuentas, me pidió la cuenta, dio la cuenta de la carga de quién, de quién. La mía. Porque mire, hay una realidad que hay que ser bien consciente. Muy noble que sea lo que tú te estés haciendo, por muy altruista que sea lo que hagas. Si trabajas en exceso, si te preocupas de cosas que a ti no te corresponden, aunque sean cosas buenas. Yo tengo amigos que son ministros religiosos, ¿verdad? Y por trabajar en exceso. Preocuparse, yo le digo, mira, en la noche pon tu teléfono de modo avión. Pero es que si yo le digo, un hermano, pues ¿para qué te va a hablar? Si se murió un familiar, pues no tiene funeraria, así que abre la funeraria. Si accidentó, pues hable a la grúa. Si está accidentado, pues no eres médico, que vaya al hospital. O sea, tú apágalo y préndelo al otro día. Pero es que la pasión por las almas perdidas, ¿verdad? No duermo a mis, no como a mis, no hago ejercicio, no tengo tiempo. Por eso, aunque lo que hagas sea muy noble, sea altruista. Si trabajas en exceso o te afliges de cosas que a ti no te corresponden, si tú no lo evitas, Dios no hará un milagro para que no te enfermes. Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer Dios. Aunque lo que hagas sea la obra de Dios. Porque estás quebrantando leyes que Dios puso en tu cuerpo, en tu mente. Al quebrantarlas, Dios no evitará que te enfermes. Te vas a enfermar. Por ello, muchos sacrifican sus obligaciones físicas y morales, pensando que encontrarán felicidad. Y pierden la salud del cuerpo y del alma. Los tales, la señora Juay dice, irán prematuralmente a la muerte y Dios los acusará de que te suicidaste. No fue un infarto al miocardio. Te suicidaste porque no te cuidaste. El suicidio es, toda conducta que te provoca la muerte es suicidio. Que tú sabes, te vas a morir. Porque no haces ejercicio. No comes a tus horas. No te cuidas. Te estás suicidando. O sea, y cuando enfrenta el juicio divino dirá, Dios, te suicidaste. No fue muerte natural. Te mataste tú solo. ¿Por no? ¿Qué? Cuidarte. Por eso la Biblia dice con claridad, cada uno lleve, ¿qué cosa? Su carga. Y cada quien cargue con lo que le toca. Es más, Pablo lo aclara, dice. Así que cada uno someta a prueba. O sea, corrija su propia vida, su propia obra. Primero, arregla tu problema, tu problema. Y tendrás motivo de gloriarte respecto al progreso de tu vida y no al de otro. O sea, arregla tu vida primero. Pero mucha gente, ¿qué se pasa toda la vida? ¿Qué se pasa haciendo? Arreglando la vida de quién? De medio mundo. Y nunca arregla su propia vida. Cuando hay que hacer un análisis del carácter, lo mejor es que cada uno se enfoque en lo suyo. Enfócate en lo tuyo. No en los demás. Al estar aquí en la clínica internada, el objetivo es que la persona tenga un tiempo de meditación, reflexión. ¿Que piense en quién? En sí. Que reflexione. ¿Qué ando haciendo mal? ¿Por qué me enfermé? No fue por casualidad, porque descuidé mi cuerpo. ¿Cuál insensato sería entonces esforzarme por querer componer a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres? Y en ese esfuerzo, componer a la gente, pasar por alto mis propios. Problemas, mi defecto de carácter. Por eso mucha gente es especialista en corregir problemas ajeno. Porque como ya lo suyo no tiene remedio, ya se desahució a sí mismo, digo, pues no tengo remedio, a ver si este sí se puede cambiar. ¿Cuánto mejor es dedicar mi tiempo, mi esfuerzo para corregir el defecto de carácter de mi persona? O sea, la mía. La mía, mi problema, lo mío. Tengo que hacer un esfuerzo para corregir mi problema, mi situación. Porque la imperfección del carácter es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Todos los atributos correctos del carácter de Cristo moran en Cristo como un todo perfecto y armonioso. Todo el que recibe a Cristo en su corazón tiene el privilegio de poseerlo sabido de Cristo. Esa es la ciencia de la santidad. Por eso, ¿qué defecto de carácter me corresponden a mí resolver? Que ese es mi problema, esa es mi situación. Miren, al paso de los años yo he visto dos defectos de carácter que los humanos tenemos. Que yo a veces he pensado, si eso se corrigiera en mi vida, más del 90% de mis problemas de salud y mentales desaparecerían por completo. Cuando yo soy un paciente, ¿por qué está enfermo? ¿Por qué está en esa condición tan triste? Es por esos dos defectos de carácter. Y son dos defectos de carácter que soy responsable para que yo lo... Y esto no se aprende en la escuela. En un libro no lo vas a aprender, es la vida diaria que te lo voy a enseñar. En la vida hay cosas que tengo que aprender. No se nacen sabiéndolas. Y hay algo que en la vida yo tengo que aprender. Tengo que aprender a evitar reaccionar con enojo cuando tú lidias con un adulto que parece un... ¿Qué? Niño. No maduró. O sea, actúa por el impulso, por las entrañas, por el hígado. O sea, no se pone a razonar. Tú a veces lidias con gente que ya tiene pelos en las orejas y parecen niños chiquitos. O sea, no alcanzaron a madurar. Ya me voy. No me gustó. Hace calor. Hace frío. Tengo hambre. Tengo... O sea, tú tienes que aprender a evitar reaccionar con enojo cuando lidias con un adulto que parece un niño. Ya sea tus padres, tu marido, tu mujer, tu jefe, tu hijo, el que sea. Tienes que aprender a no engancharte, a no reaccionar con enojo cuando lidias con un adulto que aunque creció físicamente, es muy brillante en la escuela. Es bueno en los negocios, tiene muchos negocios, muchas empresas. Pero parece un niño. Se enoja. Ya se enojó el señor. ¿Verdad? Ya salió el hombre verde. ¡Rrrr! El hombre verde, ¿no? Porque no le dieron lo que quería. O le dijeron lo que no quería escuchar y ya se molestó a la señora, ¿no? Y se le subió la bilirubina, ¿no? Y se puso toda verde. O sea, tiene una pasión así, se puso toda amarilla, ¿no? De la bilirubina que le derramó de un coraje con el marido. O sea, pues sí. ¿Cómo aprendo esto? ¿Cómo aprendo a no reaccionar con enojo a la conducta infantil de algún adulto? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo lo aprendo? Contratando a una persona y decirle, mira, te voy a contratar para que me estés fasciando todo el día. Te voy a dar dos mil pesos por semana para que me fastidies. Solo así se aprende. Es vivencial, no es teórico. Tienes que vivir una experiencia. Mientras estemos en este mundo que nos tocó vivir, todos nosotros, te guste o no, tendremos que hacerle frente a qué tipo de influencias. ¿Qué tipo de influencias? Adversos. Habrá gente que te va a provocar, te va a fastidiar, te va a molestar. Te va a probar a ver de qué templo estás hecho. Y si lo enfrentas con buen espíritu, ¿qué desarrollarás? Virtudes cristianas. Si Cristo vive en tu corazón, ante esas provocaciones, ¿cómo vas a ser? Sufrido. Bondadosos. Prudentes. Dile a tu marido que ya no lo quiere, pero por teléfono, no en persona porque te hagan un golpe. Si es bien violento, pues ya sabes que es bien violento. ¿Para qué le dices que ya tienes otro compañero, no? ¿Para qué se lo dices, no? Díselo por teléfono. Sé prudente. Si el ladrón tiene la pistola, pues dale al carro. ¿Hay que ser cómo? Prudentes. Prudentes. Alegres. En medio de gente que, ¿cómo está? ¿Cómo está? Enojada. Con la vida. Irritada. Hay gente que está siempre enojada, ¿no ha visto? Bien enojada. Amanece siempre como que tan estreñida, ¿no? O sea, de mal humor. Con cara de dolor de estómago. O sea, así todo compungido. O sea, como que eso es ser una virtud. Estar siempre en ese estado lamentable. Día tras día, año tras año, irás vencido a ti mismo hasta lograr el noble heroísmo. En esa tarea que Dios nos señaló, no se puede llevar a cabo sin la vida de Jesucristo. Que nos da la fortaleza y la capacidad para enfrentar estos problemas. Sin ánimo resuelto. Sin propósito firme. Sin continua vigilancia y oración. Cada quien en su propia existencia, en su hogar, en su entorno, tiene su propio campo de batalla. Ni siquiera Dios puede ennoblecer mi carácter. Ni ser útiles mis vidas. A menos que llegue a ser su colaborador. Los que vienen los problemas. Ya me voy. No te aguanto. Mira nada más. No sé por qué me fijé. Viste esto lo hache. No, ahora me estoy despertando en la realidad de con quien estoy casado. Los que oyen del combate, pierden ¿qué cosa? La fuerza y el gozo de la victoria. Entonces yo tengo que aprender algo muy importante. ¿A manejar qué cosa? ¿Qué cosa? El enojo. Te voy a aprender a manejarlo. El enojo es una emoción. Que ni es buena ni es mala. Dice en la Biblia. Enojados, pero no. Pequéis. Porque no es malo enojarse. No lo han sentido. Yo cuando lo siento me sale por la cabeza el calor. No, o sea, me empieza por los pies y me sube por acá. No lo han sentido. Hierve la sangre. No lo han sentido. Bien sabroso. El calor. Pues sí. Pero el pecado es dormirse con el coraje. Ese es el pecado. Pecado con el coraje me lo trago. Y me hago una úlcera gástrica. Pecado es cuando me controlo y lastimo a alguien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacer? Para reconocerlo. Muchas veces me dicen, yo no me enojo. Solo me deprimo. O sea, ¿cuál? O sea, el enojo es algo normal. ¿Y qué hay que hacer? Pues tengo yo una descarga hormonal muy fuerte. Y ahorita vengo. Pido tiempo fuera. Y saco mi calor. Porque ya generé adrenalina, cortisol, aldosterona, insulina, tiroxina. Tengo mucha fuerza física. Y hay que hacer cosas vigorosas. Saco una cubica, golpeo una almohada. O sea, hago algo de energía. Una paciente me contó que fue al patio y vi una silla rota y la acabo de romper. Pues rompa la silla. Dele. O sea, saque su enojo. Con cosas vigorosas, físicas. Vaya aquí atrás. Hay una ampera de boxeo. Dele de golpes a la pera. O sea, es una... Hay una bicicleta, dale duro. Saca tu coraje. O ponte a correr. O salta una cuerda. Una almohada. Lo que sea. Pero sácale luego con cosas físicas. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Escribe lo que te pasó. O háblalo. Háblalo en primera persona. Si vas a hablar con alguien, dile, mira, yo me sentí así. Yo pensé esto. Yo siento. Yo, yo, yo. Siempre digo, yo me siento. Yo pienso. Nunca digas tú. Tú es agresivo. Y tú me sientes ir mal. Y pues tú también. Y pues nos agarramos, ¿no es cierto? No. Yo me sentí así. Yo pensé esto. Yo, 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 yo. Pero a veces, como les digo, no se enoja uno cuando lidia con personas que parecen, ¿cómo? Niños. ¿Actúan por lo qué? Sienten envidia, celos. Sienten y en base a eso actúan. Y ya quisieron. Ay, perdóname. Se me, se me pasó. Se me salió. Es que estaba enojado. Ya te insultaron. Ya te, de un enjabonado. O sea. Los adultos, ¿qué, qué, qué hacemos entonces? Pensamos. Actuamos. Y luego, ¿qué? Sentimos. Así somos los adultos. Piensa. Cuenta hasta diez. Repite un di profundo y ponte a, ¿a qué? Pensar. Antes de actuar. Ese es el adulto. Un hombre, le mandó una carta a una señora de 1890. Un problema conyugal que tenía en su, este. Y la señora le contestó en una carta y le dice al hombre, el señor tiene una obra definida que se ve a cabo. Dios tiene un plan para tu vida. Pero dice, pero si llega a ser dominado por las explosiones, porque ya se le subió el colesterol o el azúcar, ¿no? Es que es azucarado y por eso se puso furiosa o furiosa. Pero si llega a ser dominado por las explosiones de su esposa, usted, ¿qué será? Un hombre perdido y ella no podrá ser hervida por su sacrificio. Lo mejor que puede hacer cuando está con una persona que no maduró, aniñado, ¿verdad? ¿Ya ha visto quién es aniñado? ¿Ya? Quiero mi cocola. Ya no sé. Aniñado, ¿verdad? Dominante. Se hace lo que yo digo, ¿verdad? Y sin control. ¿Qué tienes que hacer con alguien así? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Llévela de vuelta a su madre. Regréselo. Salió defectuoso su producto. Acabe de querer a su hijito, a su hijita. O sea, aquí se lo traigo de regreso. Y acá velo de crear. Es lo único que puede hacer. Aunque le duela, pero es mejor eso que... Interesante, ¿no? Número dos. A evitar, como a ponerme ansioso por lo que le pueda pasar. Fíjate bien. Eso tienes que aprenderlo. ¿Qué tienes que aprender? A no ponerte como... Ansioso. Por lo que le pueda pasar. Me refiero a nuestro trato con gente adulta. Hay gente que creció físicamente. Ya está grandota. Está grandota. Ya creció. Es muy brillante intelectualmente. Es muy brillante. Pero sigue siendo, ¿qué? ¿Un qué? Un niño. No logró su desarrollo, la edad cronológica que tiene. Es un niño chiquito. Que hay que ver su chupón, ¿verdad? Bueno, es la botella, ¿no? El alcohol o el cigarro, ¿no? Su chupón. O sea, porque está nervioso. Puede estar ansioso. Puede estar ansiosa. Entonces, yo tengo que aprender, ¿a cómo? ¿A cómo? A no reaccionar con ansiedad cuando tú lidias con una persona que no quiere hacerse auto-responsable. Pero es que mi marido no quiere tomar la pasilla de la diabetes. No quiere llevar la dieta. No quiere hacer ejercicio. Y se imagina, yo después tendré que lidiar con él cuando le amputen la pierna, o que le hagan las diálisis, o cuando quede ciego. Yo voy a lidiar con él. Yo no quiero lidiar con él, por eso estoy detrás de él, para que haga todas las terapias. Y lo traigo aquí. Pero no está haciendo lo que usted le dice que haga. Y el azúcar no se le controla. Y estoy muy afligida por él. Mire, señora, le digo, cómprenle un seguro de vida a su esposo. De unos cinco millones de pesos, un seguro de vida. Dele comer, dele comer lo que quiera comer, el dulce, que coma todo eso y se muera rápido. Y al morir, se cobra el seguro de vida y le deja cinco millones de pesos. Y mira, haga negocio. Haga negocio con él. En vez de que le deje deudas, que le deje dinero, porque si no hace eso, le deja puras deudas. Y entre más rápido se muera, mejor. Así que, que haga lo que quiera. Suéltelo. Libérelo. Ya está grandecido, tiene cincuenta y cinco años. Ya no es su hijo. Ubíquese como esposa, no como madre de un hombre que no es su hijo. Madre, solo hay una. ¿O no dice así el dicho? Usted es la madrastra, pero una mala madrastra, porque le está encima de él. Faciándole la vida. Suéltelo. Ya está grandecito. La edad de la niñez es una etapa de la vida. No es toda tu vida. Tú eres niño, adolescente, adulto. No es que toda la vida soy un niño travieso y caprichoso o caprichosa. No es así. Por eso yo tengo que aprender a no reaccionar con enojo ni ansiedad a la conducta infantil de un adulto que no quiere asumir su propia responsabilidad. Porque cuando la pasión controla el razonamiento y el impulso, los principios, se pervierte el juicio. Por esa gente que hace, eres un sin juicio, ¿han escuchado eso? No tiene juicio porque deja dominarse por el impulso, por la pasión. Y la razón está debilitada. No usa la zona frontal. Es que soy débil, ¿verdad? Y yo no puedo. Pues sí, pues es que no es son. Mijo, mi hijo. Es que voy a tocar el violín, pues si fuera fácil cualquiera lo tocaría. Pero eso requiere mucho. Dedicación y esfuerzo. Los hijos de Dios siempre están siendo probados diariamente. Todos los días tenemos situaciones para probar nuestro temple. El horno de la fricción. Y si soporto y con humildad decido aprender la lección que Dios quiere que aprenda con este problema que me pasó. No es necesario que me pase otra vez lo mismo. Pero si tú no quieres aprender la lección, se presentará el problema una y otra vez y cada vez como más duro y como más severo. La señora me dijo en una ocasión, este quinto marido que ya no está peor que el primero. Pues si cualquiera no aprendió el quinto, salió un quinto malo. Pues sí, no aprendió con el primero. O sea, en la vida hay situaciones que Dios permite que tú vivas para que aprendas lecciones que solo viviendo las vas a aprender. Yo hace años tuve una paciente, vino desde España. Quería divorciarse de su esposo. Porque su esposo tiene un trastorno llamado, no sé si lo conocen el trastorno, mamitis aguditis. No sé si lo conocen este trastorno, ¿verdad? Bueno, agarró la falda de la madre todavía. Y la mujer tenía muchos problemas con él, ya no la aguantaba. Porque estaba aferrada a la bala de la madre. Y le hacían más caso a la madre que ella, ¿no? O sea, es un terrible... Entonces vino desde España para agarrar energía y vitaminas y sueros, ¿verdad? Para agarrar, ¿qué? Fuerza. Y mire, señora, no te divorcies. Tu esposo es un maestro que Dios te mandó en la vida. Para aprender una lección que Dios quiere que aprendas. ¿Y qué tengo que aprender? Tienes que aprender a no reaccionar con enojo ni ansiedad a la conducta infantil que él tiene. Tienes que aprenderlo. Cuando lo aprendes a la lección, entonces bótalo de tu vida. Pero tienes que aprenderlo. Entonces se fue con esa tarea. A los ocho meses vino desde España hasta acá otra vez. Y me dijo, oiga, ¿funciona? ¿Cómo que funciona? Pues la señora empezó a hacer planes deliberados, conscientes, planeados para evitar reaccionar con enojo y ansiedad a la conducta infantil de su marido. ¿Esfuerzos cómo? Planeados. Bien planeados. Para no engancharse con sus provocaciones. Y cuando logró, con la ayuda de Dios, ya no engancharse con él, dice su esposo, un momento de desesperación que no lograba que se enojara. Un hombre de 45 años se tiró del piso. Así, un berrinche de niño chiquito. Se tiró. Grande. Con Dios chiquito. Dice, pues yo creo que quiere trapear el piso, que es un poco más para allá. Sub problema. Sub problema. Entonces ella me escribió, hoy puedo decirle, que me siento ¿cómo? ¿Con quién? Agresiva con Dios. ¿Por qué? Porque me ha acompañado en este proceso maravilloso de liberación. De liberación. Me siento libre ¿de qué cosa? Del rencor. Del enojo que le acumulé a mi marido durante algún tiempo. Del cual no era consciente porque no tenía enojo, solo me dolía el cuello ¿no? No me enojo, solo me duele el cuello, los hombros, eso es la presión. Pero es un enojo aguantado. Pero cuando fui consciente de ese enojo el día de mi marido, Jesús me permitió ¿qué cosa? Liberarme de él. Y al día de hoy, puedo decir que no me siento ¿cómo? Enfadado. Pude entender, pude comprender. Padre, perdónalo ¿por qué? No sabe lo que hace, no maduró. Pues yo no tuve la culpa, pues ya me lo trajeron así, ya estaba así. O sea, ¿yo qué culpa tengo? No me fijé. Pues me engañó, porque aparentemente era un... Pero ya cuando entró en la cohesión, ahí salió el otro, tenía doble personalidad, yo no sabía. Y también Dios me ha ayudado a poder manejar una situación ¿de qué tipo? Confusa. Confusa, complicada y ¿qué más? Dolorosa. Ha sido maravilloso descubrir todo este mundo que se abrió ante mis ojos. Un nuevo mundo. Y también la influencia positiva, ¿qué ha tenido la transformación de quién? De mi persona. O sea, esa es la influencia. Cuando tú cambias tu vida, porque Dios te la cambia. Cuando tú te transformas, por la gracia de Dios, dice, eso no influencia ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Positiva. ¿En quiénes? En mi familia y en los que me conocen. Vieron mi transformación, mi cambio en mi persona. Cambié yo. No mi marido, mi mujer. Cambié ¿quién? Yo. Mucha gente dice que cambien mi marido. Aquí lo traigo a ver si cabeza dura, a ver si aprende, ¿verdad? Pues no aprende porque está tú ya acostado en la cama y más viene la mujer aquí a verla. ¿Cómo que va a aprender? Porque no quiere aprender. O sea, la influencia positiva que ha tenido en mi vida, en mi familia, en otros seres humanos. Quiero decir, también, ¿y el camino cómo es? ¿Cómo es? Pues sí, no es fácil. Claro que no es fácil, pero no es imposible. Pues he tenido que aprender muchas cosas. Y como usted sabe, madurar, crecer, hacerse autoresponsable, ¿qué produce? Duele, duele, no es cómodo, no es cómodo. Y para madurar, ¿qué ocupo? ¿Qué ocupo? Valor. Mira que te mando, ¿qué te? Esfuerzo. ¿Qué si es? Valiente. Requiere valor, humildad, reconocer que el problema eres tú. Yo recuerdo hace unos 35 años que tomé una terapia. Lo más desagradable de la terapia fue cuando la terapeuta me dijo, el problema eres tú. Tú eres el problema, no tu mujer, tú eres el problema. ¿Me agradó? Pues claro que no. Pues, ¿a qué era el problema? Miren, pues, ¿cómo se pone? Yo soy inocente palomita, ¿no? No, tú eres el problema, me dijo. Porque tú actúas de una forma donde provocas su peor parte que tiene. ¿Y eso es agradable cuando te dicen que el problema eres tú? ¿Es agradable? Pues no. ¿Eso qué? Duele. Y asumir una responsabilidad en tu vida, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? Valor. Reconocer que el problema no son tus padres, que te maltrataron de niño. El problema no son tu mujer, tu marido. Anoche yo a mi hijo le leo una historia antes de que se acueste. Estaba leyendo un libro de un George Carver, un moreno. Que cuando estaba recién nacido, con un problema de bronquial, o sea, estaba recién nacido. Vinieron unos ladrones de esclavos y se los llevaron a su madre y a él. Y el dueño del esclavo, un hombre muy noble, ¿no? Y contrató a una persona, pues, ve a buscar a la madre y al niño, ¿no? Después de cinco días no lo encontraba y regresó con el niño porque lo dejaron abandonar. Un niño de unos meses de nacido, ¿no? O sea, casi para morir. Muy interesante su historia. Estaba leyendo su historia de este niño que en la adversidad más triste, llegó a ser un científico. O sea, muy famoso en Estados Unidos. Por eso, uno tiene que ser consciente que cuando, mientras uno no reconozca que el que debe cambiar, ¿quién es? ¿Quién es? Yo. Si lo que debe cambiar es mi entorno, que cambie mi marido, mi mujer, mis hijos, mis padres. Mira, tú estés enfocado a que cambie tu entorno, nunca vas a, ¿qué? ¿Sanar qué cosa? Tu mente. Y por lo tanto, tampoco tú. Cuerpo. Por eso requiere valor, reconocer. Reconocer. Duele. Claro que duele, pero el dolor produce crecimiento. Entonces, yo he observado con el niño de Dios al paso de los años. Lo he visto muchas veces. Cuando una persona, ya sea hombre o mujer, con el niño de Dios, logra esto. Aprender a no reaccionar con enojo ni ansiedad a la conducta infantil de un adulto que no quiso madurar. No le carbura a la zona prefrontal. Esta zona no le carbura, no le funciona. No está oxigenado su zona frontal porque se desvela. Cuando tú te desvelas, te duermes muy noche. Al día siguiente, la zona frontal no carbura, no te funciona y cometes muchos errores. Porque funciona más por la cosa instintiva, emotiva y no racional. Yo he observado que una persona logra entender esto y aprender a no reaccionar con enojo ni ansiedad a la conducta infantil de un adulto que no quiere asumir su propia responsabilidad. Yo he visto que pasan dos cosas. O se adaptan al cambio que yo hice. O se acomodan en otro lado. Nunca ha fallado. Siempre ha funcionado. Cuando el enfoque lo haces hacia quién. Hacia tu persona. Yo nunca he bailado, pero he visto a la gente cuando baila, ¿no? Para bailar, ¿qué hay que bailar? Yo no sé, no sé de esos de baile, ¿no? Pero dicen que hay un ritmo que es el vals, ¿no? Entonces, la mujer está bailando el vals. Bueno, está bailando vals. El hombre, yo quiero bailar el zapateado, ¿no? Entonces, la mujer dice, no, mira, el vals es más bonito, te relaja. No, yo quiero el zapateado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no, pues yo bailo el vals. Tú ves, zapateado con la gente que está zapateando acá. Voy a zapatear de por allá. ¿Yo qué estoy con el vals? O sea, el punto es, cuando tú cambias tu ritmo de baile, contigo baila o se acomoda tu ritmo, ¿o qué pasa? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? O se acomoda tu ritmo, ¿o qué? O busca con quién bailar su baile. Entonces, me acuerdo de una paciente cuando hizo eso, cuando cambió ella su reacción a lo que su esposo hacía. Ya al llegar en la madrugada, ya no la encontraba despierta, ni la encontraba llorando, ni la recriminaba, ni la preguntaba, la encontraba profundamente dormida. Cuando le dijo una ocasión, me voy a ir a la casa de mi madre, que pues odiaba a la madre, pero voy con ella, pues ya no le dijo, ¿y cómo te vas? Me deja aquí sola, en mi casa. Querido marido, ve, yo te hago la maleta si quieres, te hago un lonche. O sea, cambió su reacción. ¿Qué va su reacción? Dice que un día el marido le dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, porque eso del matrimonio, no sé qué es estar casado, ni lo que conlleva tener una familia. Y ya se fue de su casa. ¿Cuándo se dio cuenta que no estaba aprobada el matrimonio? ¿Cuándo se dio cuenta? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando cambió ella. Se dio cuenta que no se aprobada el matrimonio. Mira, entonces era la madre de él, y ponte a estudiar, y no te desveles, mientras la madre, pues no se da cuenta de esa realidad. Pero cuando cambió ella, se dio cuenta. Y se fue. De misionero a Sudamérica. Y luego tenía dinero para regresarse. Pasaron siete años y se divorció de él. Pues lo abandonó. Y la vi hace un año. Vive en Sudamérica la paciente. Me dice, vino a estar aquí quince días. Y me dice, fíjate que el diciembre no este del 21, sino el diciembre del 20, porque él regresó a vivir con su madre. ¿No? En diciembre del 20, los dos murieron de COVID. Se contagiaron. Por eso, yo tengo que, he visto, yo tengo que aprender dos cosas. ¿Cuáles son? Voy a aprender con Dios a evitar, ¿cómo? Reaccionar con enojo, ¿y qué más? Y ansiedad a la conducta, ¿de qué tipo? Inmadura, infantil de un adulto que no quiere, madura. ¿Quién lo va a aprender? Yo. Entonces, cuando tú lo aprendas al llegar a tu casa y hacer esos cambios en tu vida, los que contigo bailan el baile de la vida tendrán dos opciones. O se acomodan al cambio que hiciste, ¿o qué? A ver a quién siguen provocando. Muy bien, vamos a terminar esta clase sin alguna pregunta. Quedó más o menos claro. Vamos a terminar esta clase y la próxima vez nos seguiremos viendo.